muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a mi canal y continuamos con la aventura terrorífica de aulas el dlc así que vamos al lío no vamos a darle vale en el anterior capítulo habíamos dado esta palanca y bueno ya se supone que habíamos cortado la corriente el pajero masturbándose con los muertos a verlo hemos cortado la corriente ya podemos pasar por la puerta o al menos eso se supone se ve un pimiento como de costumbre vale ahí tenemos la corriente cortada que aquí había electricidad vale pues la han vuelto a activar chicos a darle de nuevo pues algún graciocillo algún graciocillo que le ha dado vale el tío que estaba ya no está ojo ojo que ya no está esto me huele a trampa me huele feo me huele mal esperemos guardando vale no vale lo tenemos ahí vámonos de aquí rápido viene viene corre corre no veo nada vamos por donde quiere vale rápido 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 go 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 que ray perfecto chicos un poco solitario esto y oscuro ¿no? un poco de fondo un poco de fondo malo otro está cerrado A ver, ¿hay algo en el suelo? No, es una rueda. Acerco por aquí. Es que no hay nada, es por ahí abajo, creo. Vale, por aquí. Hay una escalera allá al fondo, ¿lo veis? Perfecto. Como teníamos tanta luz. Eso está hecho para que gastes pila. Para que gastes pila. Buena. Por aquí. Por favor. Dios. Ese tío se ha suicidado la entera, una de dos. Buen susto que me han deñado. El susto ha sido tremendo. No me lo esperaba. Aquí todos los guardias están muertos. Aquí no hay ninguno vivo. Vale, aquí soy por escalera. Tremendo locurón de juego, chicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, saltito. Mi preferido. No tengo los motores tan fáciles. O sea que lo tengo complicado para darle. Más escaleras. Más escaleras. Pues vamos para arriba. kommtpiado con esta parte. La luz una luz es muy linda. Por aquí. Se supone. Guardando. Por aquí no hay nada La mansión es enorme Mirad Lo grande que es esto Es gigantesco Y toca gran salto Un gran salto Que yo me parece a mi que no llegamos Dios Vamos al lío 3 2 1 Go Me caigo No lo veo No lo veo Perfecto No hemos roto la pierna Guardando de nuevo ¿Qué miedo? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Qué miedo Qué oscuro Hay que mirar bien Porque muchas veces Quiero subir por las partes de arriba muchas veces me quedan pillando en el juego por eso vale, aquí mirando todo muy bien salió por aquí no, está allí está allí lo he dicho, no hay salida va por aquí abajo vale, ¿y ahora por dónde? lo que te he dicho, esto está súper liado por aquí no ah, pero aquí abajo en la mesa lo que os he dicho, esto que está de una manera para que te equivoques y gastes pilas, claro mira, esto es pila, pilota aquí no hay nada, ¿no? estoy apurando la pila lo que puedo vale, empiezo a poner una nueva odio estas zonas tan cerradas, chicos y que no sabes ni por dónde tienes que ir realmente tienes que mirar muy bien porque puede ser por arriba por abajo te puede perseguir algún tío loco de esto y hay mil opciones, chicos hostia perfecto perfecto ya está aquí por aquí por aquí si nos acercamos si nos acercamos nos damos a él el hombre de arriba el hombre muy malo muy malo muy malo oh Dios tiene miedo tiene miedo tiene miedo de un tío que está en el piso de abajo este tío así que ojo no hay pilas, tío que yo tengo de sobra ahora mismo pero de momento no me quieren dar pilas y esto estaba súper oscuro tío súper oscuro madre mía hay un loco por ahí suelto vamos a avanzar que las pilas se acaban pila pilota por fin por fin pues me he cargado una pila en nada en un momento como para jugar esto es en un modo difícil que hay menos pilas por aquí muy bien por aquí no o si que está pasando tío por ahí alguien tío por ahí no se puede cerrado madre mía este capítulo es de oscuridad cerrado vale ahora ya sí que tengo un dilema por dónde hay que haber por ahí arriba no lo sé no lo sé lo vamos a probar no puedo subir se puede o no se puede no por aquí no por aquí vamos a aligerar el proceso que nos quedamos sin pila pilota tiene pinta de hacer por ahí arriba sí por ahí arriba parece que hay que mirarlo todo muy bien porque se confunde uno me he matao me he matao guardando el loco este viene para acá anda yo no se ponde me he matao estoy jodido chavales estoy realmente jodido ah por aquí es que yo no me sé el camino tío si me libro es un milagro tío me coge me coge me coge ponte donde tío ah vale creo que ya se ponde aquí abajo Madre mía Encontro el camino chavales De puro milagro De puro milagro chavales De puro milagrito Eso casi De puro milagro Hostia Que cojones es eso Hostia chaval Mírate eso Mira eso Esto cerrado No voy a con música alegre De ave Ha sido eso Había escuchado Me da miedo avanzar Solo digo eso Me da miedo avanzar No sabes lo que te vas a encontrar Miedo Me da esto Y cada vez tengo menos filas Porque esta en toda la zona oscura Y aquí no hay nada Así que hay que buscar una salida ya Y ya mismo se va a venir susto Esto esta claro clarinete Esto es el mismo filio ¿No? ¿O no? ¿O no? No Fotos filio ¿No? Está ahí en pasos Y se va a estar guardando Hostia Pues gracias Y me ha cerrado ¿Vale? Pero puedo pasar ¿No? ¿O no? Algo viene Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí En la oscuridad Y nos vamos a ver En el próximo capítulo ¿Vale? Si os ha gustado Como se ha guardado Todos vuestros pulgares arriba Suscribíos al canal Activa la campanita Y nos vemos En el próximo video De Oulat Hasta luego Como se ha gustado Vamos a ver Como se ha guardado